El Día de Hoy La Lucha Mexicana es casi emblemático aquí en la Ciudad de México El Día de Hoy vamos a ir con algunos miembros del crew A ver qué tal se pone Una cabamita, güey A las luchas, güey Hola amigos, estamos de camino para la Arena México El Día de Hoy vamos a ir a ver a luchar a Fede Que anda medio mal de una rodilla, ¿no? De un pecho De un pecho, güey, un pezón Más adelante nos veremos ahí con el luchador La Sombra Ya nos encontramos con Federico Ya, él los invitó, él es el luchador Estos no luchan, son nada más modelo Miren, sin querer nos encontramos al escorpión dorado Miren, Alex, lo que está pasando acá Es escorpión dorado Es escorpión dorado Qué chido ¿Qué pasó, güey? ¿Por qué no fuiste a la grabación el día de hoy? ¿Lo fuiste a grabar hoy? ¿Puedo tomar una foto con ustedes? Claro Pero si tú eres de nosotros ¿Cómo veo, güey? Así de que le quitan la máscara ¿Y cómo te llamas? ¿Cómo veo? Me llamo, soy Romualdo González Miren, cabrón, yo soy el volador Pero yo vuelo más alto que el verdadero Ahorita me voy a poner mis besos para blanco Mira, yo siento que sería un buen besador Hola, ¿qué tal? Yo soy Sangra Azteca Hola, yo soy Demonia Azul Yo soy el Atlantix Yo soy el volador y les mando un saludo allá ¿A dónde están ustedes ahorita? Ahí está, Azcárraga ¿Listo, amigo? ¡Listo! ¡Miren! ¿Ya llegamos? Pues bueno, ya nos encontramos dentro de la Arena México Estamos justo por disfrutar de las luchas ¿Cómo tal, Chico? No, Baby, es que no, no, porque me voy a pegar mi vieja, güey No, esperaste ¡Mira, güey! ¡Miren todas las viejas! ¡Qué preciosa! ¡Qué guapa! Estuvimos escogiendo nombres para ti, Fede. ¿Cuál era tu verdadero nombre como luchador? ¿De luchador? ¡El Niño Pecho! ¡El Niño Pecho! ¡Vamos, Kevin Rogers! Estas son mujeres luchonas. Mujeres que luchan por la vida. Se la ganan. Tu mamá es la de la máscara y como ve como... Sí, papá. Los quiero un chingo. Dejarlas a la escuela, mira. Hombre, se llama de tu jefa. Gracias, papá, por traerme a verla. Y tú se acabas tus seis, no seas cabrón. ¿Aquí es donde terminaron las chicas del crew? Ahí está, Ana, la de Rojo. ¡Estamos poca madre! ¡Esta es la más rato! ¡Esta es la más rata! ¡Ah, azul! ¡culus azul! ¡Cruce azul! ¡Buenas noches, mi amor! ¡Dibertes! ¡Chinca a tu madre! ¡Frente años después! ¡Fíjate, chinca a tu madre! ¡Escorpión Dorado! ¡Saludos! ¡Me escuchan, puto! ¿Puedo ser el verdadero? ¿Si era el verdadero? Me dijo la frase, si yo lo con... ¡Oh! ¡Qué ruego! ¡Qué ruego, puto! ¡A poco! ¡Este se lo voy a... ¡Arr! ¡Vete! ¡Me ganas! ¡Caro! ¡Caro! ¡Ya llego, mijoey! ¡Ya llego, mijoey! ¡Ah, mira! ¡El que le partió su madre al güero! ¡Ese güey fue el que nos dio los pu... eh! ¡Los pu...tazos! Me quitaron la máscara y ese es ese güey. ¿Ese fue el que tronó al güero? ¡Él fue el que nos dio los perrotazos, güey! ¡Pin*** último guerrero! ¡Te odio, cabrón! ¡Que bueno! ¡Piso! ¡Beso! ¡Pero a mí . ¡Pin*** Atlantis, eres la mamada! ¡Era, güey! ¡Viene el voto! ¡Era, de verdad, güey! ¡Era, güey! Sí me parezco y así. Sí, güey, te pareces al bicho Atlantis. ¡Pinches viejas! Así son todas, güey. Así son todas. ¡Todas! ¡Venga, Toto! ¡Tú puedes, cabrón! ¡Bien hechos, Tum Tum! ¡Tum, Tum, 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 Tum! Es que esto ¿dónde va a acabar, güey? ¡A ver, güey! ¡A ver, güey! ¡A ver, güey! ¡A ver, güey! ¡Tú no puedes, güey! ¡No puedes, cabrón, güey! ¡Federito! ¡Pito, pito para todos! ¡Ja, ja, ja! Pues qué mala onda que el escorpión dorado no nos esté hablando, güey. ¿Lo tenemos enfrente? ¡No voltea! ¡Qué culero, escorpión! ¡Ese te subió! ¡Aviéntaselo! En este momento le están aventando dinero a los luchadores. Es porque la gente considera que fue una buena lucha. Entonces, pues ahorita fácil, ya van como unos mil varos, güey. Sí. Fácil, ¿eh? Sí, para el Uber. Sí, para el Uber ya de regreso ya, güey, ya no gastaron mucho, güey. ¡Venga! ¿De qué acabamos de ver? ¡Ah, quítate! No, no puedo hablar, güey. Me voy a dar pinches arrecadas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tú viste lo que acaba de pasar? ¿De dónde? Escupió... ...esí pinche garejo, lo volvió a atrapar con el osito. Todavía no acaba. Falta una caída. No, ya se acabó, Luis. Si ves, ya se está yendo la... ¡Ah, ya acabó! Ya acabó. Bueno, a veces uno se confunde. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, pues, justamente ya después de una pelea del baño, ¿no? Aquí están los baños muy raros. No, eso no son. Esos no son baños. ¡Hola! Bueno, pues... Justamente... Lo que quiero decir Luis es que justamente en este momento ya estamos saliendo. Fue una lucha estelar. A mí me gustó mucho la del dragón, así es que... Volvería, volvería sin duda. Él es mi primo. Bueno, pues ya estamos terminando de aquí después de las luchas aquí en la Arena México. Bastantes, eh... Vuelos, luchas, golpes. La verdad es que nos divertimos mucho y sobre todo conocimos un poco de este deporte mexicano que la verdad es que está bastante interesante. Hola, Luisito Rey. ¡Luisito Rey! ¡Chelicito Rey! Después de la isla. ¿Usted quién eres, güey? Pues yo, yo güey que invitaron. Bueno, después de una noche de luchas libres, ya nos vamos a nuestras casas, ¿no? Sí. ¿Cuáles? Si no todas nos vamos a ir a los pulques aquí a Tarak. Sí, unos curraditos de fresa, ¿no? ¡Ay! Pues bueno, muchísimas gracias por habernos venido a ver aquí a la Arena México. Sí, sí, sí. Hoy peleamos mucho. Peleamos mucho y nos lo pasamos muy bien. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Adiós. Ahora vamos a ir a Tlalpan que luego les enseñaremos qué es. ¡Te quiero, Mephisto! ¡Te quiero, Mephisto! No, pero te lo debo. ¡Ah! ¡Lo debo! ¡Te quiero, Mephisto! ¡Te quiero, Mephisto! ¿Cómo lo ves? ¡Ah! ¡Qué puto! Bueno, gente, yo soy El Volador y nos vemos en la próxima.